Hola a todo el mundo, es el resumen semanal de noticias, soy Roger Beer y estoy acá con un viejo amigo y un fan de Bitcoin, John Wicks. Hola a todos y todas. Desde el soleado Mónaco, acá estamos en un yate pasándola muy bien y con una estrategia de pensamiento gracias a los líderes del cripto espacio y por supuesto Bitcoin Cash es un tema caliente acá. Todo el mundo acá es un fan de Bitcoin Cash. Cuéntanos acerca de tu historia de lo que te hizo convertirte a Bitcoin Cash. Bueno, a mí me gustan muchas criptomonedas, me gusta Zcash por su privacidad, Monero, Dash me gusta su proyecto y yo he estado en Bitcoin desde que costaba 85 centavos un Bitcoin. Yo tuve mi primera Bitcoin en el Silk Road. Tuve que hacer varias cosas como usar Tor para encontrar a alguien que me vendiera Bitcoin. Es mucho más fácil estos días. Yo te contaba que nos hizo creer a los de BitClub en términos de minado de Bitcoin Cash en enero. Había una gran subida que llegó a 20 mil dólares, pero las transacciones eran muy lentas y costosas. Yo envié 4 millones de dólares a un amigo y yo te mostré la foto para que otros también la vean acá. Tenía cero confirmación y el precio bajó a 3.3 millones, lo que significa que yo estaba perdiendo 700 mil dólares. Y yo había pagado 51 dólares por esta transacción para que fuera rápida, pero no resultó. Así que yo llamé a un amigo minador para que empujara la transacción. Espera, devolvámonos un paso. Llamaste un amigo, pero antes de todo tú pagaste 51 dólares para que la transacción se hiciera. Y mientras esperabas, el precio cayó. Estabas esperando por todo un día completo. Yo estaba muy nervioso por los 4 millones se convirtieron en 3.3 millones. Yo llamé y me dijeron, sí, nosotros lo empujaremos por 100 dólares en Bitcoin Cash. Y yo fui como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Que tengo que pagar en Bitcoin Cash por una transacción de Bitcoin? Desde ese incidente yo aprendí y ahora uso Bitcoin Cash porque es rápido. Hay evidencia de eso. Tal vez la red relámpago saldrá a flote algún día, pues no está lista todavía. Hemos estado hablando de plataformas que se unirán a la red de Bitcoin Cash. Algo así como Exxonet hacen ahora y competir con los ERC20 tokens de Ethereum. Yo he notado contuminado algunas veces es en Bitcoin Cash, pero la mayor parte del tiempo es en Bitcoin Core. ¿Nos puedes dar una actualización? Es una decepción. Mucha gente dice una cosa y hace todo lo contrario. Nosotros tenemos muchos vendedores y tenemos centros de datos en Islandia, en Georgia, en Noruega, en Canadá. Estamos construyendo uno en Montana, el cual será la granja minera más grande del mundo. 300 megawatts es un monstruo. Pero nosotros les enviamos todos los equipos y ellos nos dijeron que estaría listo para marzo, luego que abril, mayo y hay excusas. Tenemos como 50 billones de dólares en equipos esperando que sean conectados para empezar a trabajar. Porque como la dificultad de la minería sube, ya que mucha gente se da cuenta que pueden comprar máquinas que les imprimen dinero. Porque vas a querer comprar un huevo de oro si tienes que comprar huevos la próxima semana. Compra el ganso que produce los huevos de oro. Y eso es lo que minar significa. Estamos comprando máquinas y la gente se está dando cuenta que pueden hacer eso. Y eso se convierte en mayor dificultad para el algoritmo de minado. Nosotros no le estamos pegando encontrar nuevos bloques lastimosamente hasta que estos nuevos equipos entren en funcionamiento. Esa es la vida con obstáculos por el camino, pero se convierte en oportunidades para avanzar. Claro que hay muchas variables en este tipo de negocios. Mientras yo he estado acá, mucha gente me ha dicho que les ayudaste con Bitcoin Cash y con la billetera. Y me di cuenta que la que usan es la de Bitcoin.com. Es evidencia convincente. Bitcoin Cash es rápida y económica. Nosotros no estábamos oficialmente casados porque nunca tuvimos un certificado. Pero yo les dije que estaba en la cadena de bloques. Esto no es directamente relacionado con Bitcoin o criptomonedas, pero tienes un país llamado Liberland. Como la tierra de la libertad. Háblanos acerca de tu plan. Cerca de Serbia y Croacia, cerca del río que cruza Budapest, Viena y Praga, hay una isla que nadie había reclamado. No la reclamó Serbia ni Croacia, así que un amigo fue allá y puso una bandera y creó la tierra de la libertad. Y será el primer país que va a estar en la cadena de bloques. Yo soy uno de los fundadores. Tú has sido un gran apoyador de esto. Y nosotros tenemos una constitución. Si vas a Liberland.org Liberland.org Si tú quieres convertirte en un ciudadano, regístrate con nosotros. Vamos a hacer pasaportes. Es una idea muy inteligente. Y fans de Bitcoin Cash, nosotros estamos trabajando en unos proyectos de energía. Y maneras para que nuestros ciudadanos tengan dividendos e ingresos de minería. En vez de extraer dinero de los ciudadanos en la forma de impuestos, por el hecho de ser ciudadano, tendrás dividendos en cripto. Es una idea muy emocionante. Y tenemos como 500.000 personas que se han registrado para ser miembro. Únete. Claro, mi esposa Stephanie está embarazada. Sí, aparentemente nuestro matrimonio no es reconocido porque nos casamos en las Bahamas. Pero nunca ejercitamos el derecho de registrarlo en América, ya que se necesita una licencia de casamiento para quien casa. Y estábamos en la isla San Christopher para sacar los pasaportes. Y nos dijeron que teníamos que tener nuestro matrimonio registrado. Les dije que el matrimonio estaba registrado en la cadena de bloques. Y eso es algo oficial. Y hemos estado hablando de tener nuestro bebé en la Tierra de la Libertad. Será el primer bebé nacido en la Tierra de la Libertad, Liberland. CashPay es una nueva billetera del fundador CryptoNice.it. Se escribe C-R-Y-P-T-O-N-I-Z-E.it. Es una plataforma que te permite comprar lo que deseas con Bitcoin Cash. Aparentemente ellos tienen su propia billetera que te permite comprar cosas en línea, como en tiendas Amazon y otras tiendas. Otro ejemplo de los servicios útiles construidos para Bitcoin Cash. ¿Has visto el Jeep de Bitcoin Cash en las Filipinas? Es un bus de Bitcoin Cash en parte patrocinado por Bitcoin.com y va alrededor de Manila recogiendo y dejando gente. Y escuché esta semana que pronto habrán 650 Bitcoin Cash Jeeps de estos buses de los cuales han sido ordenados desde China. Tal vez podremos traer helicópteros con Bitcoin Cash. La última vez que yo estuve allí en Manila tomó como dos horas para recorrer un kilómetro y medio. Era mejor caminar. Ok, hemos llegado a la parte final de nuestro episodio. Si les gusta este contenido comenta acá abajo. Suscríbete, dale clic en me gusta y compártelo en Facebook, en Twitter, en Memo Cash. Compártelo en yours.org, en Steam y en Blogpress. En todas tus redes sociales porque así es como hacemos correr la voz. La razón por la cual necesitamos rodar la bola es porque R slash Bitcoin en la plataforma Reddit es completamente censurado. No tienes permitido hablar de Bitcoin en este foro de Bitcoin. ¿Qué piensas de eso, Johnny? Yo ya no uso ese sitio porque es censurado y solo produce propaganda federal. Es por eso que la competencia produce mejores resultados y bajos precios. Y con esto estamos hablando de Bitcoin Cash. Si aún no tienes la tuya, ve a free.bitcoin.com, frii.bitcoin.com. Estamos dando gratis un poquito de Bitcoin Cash para el que lo quiera. En free.bitcoin.com, dile a tus amigos y amigas, compártelo en memo.cash, Blogpress, Facebook, Twitter, en todo lado. Exacto en R slash Bitcoin en Reddit. Para quienes estén viendo este video y quieran ver la censura, coloquen un comentario en este foro acerca de free.bitcoin.com, dando Bitcoin Cash gratuitamente. Y verán que su publicación será ahorrada y no te permitirán hablar al respecto. Ellos no permiten a los lectores que reciban criptomonedas de una manera gratuita. Es muy chistoso. Así que gracias a todos y todas. Pasa la voz y Aloha desde Monaco.